Muy buenas tardes y noches, soy Gopilo y estamos hablando más aquí en Yu-Gi-Oh! Las memorias de su madre, esta vez vamos con el santuario de la pradera Yo sé, yo sé que, 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 si nada, vamos a echarla, de una Acaba de perder una vez, es la primera vez que pierdo y pues, ah, pues sí, sí, perdí O sea, no tiene hartas tan buenas, sino que, es que, yo no sé, me salieron hartas malas Y no puedo hacer ninguna función, reflejo de boñacanas, pues está más repetido Pues nuevamente, este no tendría porque ser tan difícil, o sea, no entiendo Pero bueno, Joder No puedo decir nada más, joder Aaaa, aaaa, bueno, para que me veas hasta aquí, ¿que más? Aaaa, tengo que tener que sacar hasta acá para sacar las buenas a cambiar la búsqueda según tiene la carta de 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 traer toma de una este es en el escudo milenario de 3.500 de mi defensa 3.000 defensa es que es el heart con el heart con el min 300 bueno estoy no lo era poder poder un ktabellan,no importa tiene más ataques esta vez ya classify muchas buenas esta vez ya sé cómo jugarla, ya no tenía como una estrategia planeada, ahora sí ya sé que tiene muchas entonces creo que no son tan fuertes, se puede, claro creo que es solo una fusión casco de fusión, me di que era mejor bueno, creo que queremos es gastar cartas, vamos a matar las que conocemos su idea es un poquito suave, con su avena con su avena ahhh, una mierda, las padas de los rebeladores bueno, bueno, todo bien, todo bien o sea, no puedo conseguir tantas buenas, veo, o sea, como que nadie me da cartas, chimbas, que no diga voz que cartas, joder a 2000, a todo bien no hay lío, no hay lío, todo bien no me asusté, me asusté ahhh, joder, Rosario y Cartas, pues no son malas, pero pero no las que necesitamos ¿cómo puedo hablar un raro? ¿cuánto tiempo hace de qué? dos turnos, bueno, vamos, vamos bien no, ahora sí me voy puta vida no cambié de nueva por ahí, no importa, no importa que igual tenemos cartas poderosas pero vamos a ponerlas así para que, ya, 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 ya ahí está ah, bueno, ya tengo 2400 bueno, ojalá me ataque, ojalá me ataque no, alguna fusión recuera, o sea bueno, vamos a usar ¿Electrolástico? ¿Aca va a funcionar una carta monster y una carta de magia? tómalo, por favor, rabb comoалось una idea de esa fusión, bueno ahí se me salen puras porquerías, mamás nada, vamos a gastar cartas iría a dejarlo en modo de defensa top tenemos dos turnos quiero que salga una de trueno una de trueno uy marica los de 1700 que tienen cuando también se ve las cartas y yo no tengo más cartas de campo porque ese era el truco joder vamos a usar las cartas mágicas ahhh si nada me sirve tener muchos dragones prefiero tener uno solo que me salga bueno vamos a ver si el próximo turno no sale tengo que sacar el tengo que sacar el el agujero oscuro ahhh ahhh tomalo tengo miedo pero bueno fucking bullshit ah si es 1800 ah fuck si tomalo y es que esto también tiene 1800 wean que gonorrea osea que lo ponemos defensa tra 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 ahhh respaldela no creo que la hora de su madre puta no importa no importa ahhh ahhh no se si gastar cartas no no gastamos cartas o si no 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 mejor buscamos una fusión mas bien buena a ver a ver si será que me ataca será que es así mala gente conmigo si bueno uy que zorra todo bien me va a vengar te lo juro con mi alma ahhh ahhh no pues no tengo ganas buenas la verdad tengo un cartas de buenas a ver si si alcanzamos a ganar porque tengo 16 cartas de estilo 21 y maldita espada de luz reveladora que me la parten joder 2050 es que tiene unas cartas muy chivas bueno no son tan chivas sino que no se wey ah piedra lo que más me duele es no puedo atacar maldita espada de luz reveladora jajaja 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 ¿puedo hacerla? ¿puedo hacerla? ¿puedo hacerla? ¿puedo hacerla? jajaja jajaja bueno ahí vamos bien ahí vamos bien ahí vamos bien oh si baby that's what i'm talking about some fucking bitch tomalo 3300 para que se enamoren tomalo ahora el problema es que todos están en modo defensa y no en modo ataque no 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 espada de la luz de regeneración que pena marica el problema es que no se si voy a alcanzar o no joder eso se vuelve a gastar cartas que uno no sabe si a poder hacer cosas o no al final después ahhh yo te la de juego no ooo pero me voy a hacer una posicionar toda la cara y yo creo que iba a funcionar algo malo ay yo como soy tan marica como la puede haber puesto en posición de ataque yo soy marica joder no 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 estamos a desayunar como que esa posicion de rica 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 que hago que hago que hago que hago que hago Bueno, vamos a hacerla. No voy a estar gastando cartas, pero bueno, vamos a ver si podemos quitarle más de los puntos de ataque que ya tiene. Toma. Tengo que matarle esta, sí o sí, porque es la más puertada que tiene. Matemos las que conocemos. Puta vida. No, la tiene seis mil, joder. Puta. No necesitaría mucho. ¿Será que alcanzo, marica? Tengo siete turnos para quitarle cinco mil. Ojalá se pase estúpido como siempre hacen. Eso, eso, atáquenme, zorra. Ah, sí, creen, creen. Ah, seis cartas. Ah, toma. Cuatro mil, joder, no más. Tengo que una carta bien pelle. Eso, bien pelle, no jodas. Ah, cinco cartas. Ah, cinco cartas. Joder. A ver, pero ahí está mi hermana ahí, todo mundo. Está viendo el... Ah, ¿por qué es con la carta más fuerte? Pero, ataca como una carta pelle. Sí. Sí. CINCO cartas. Cuatro cartas. Está bien, está bien, está bien, sí se puede. No hay algo. Café de aquí la roja. Qué onda con el café de aquí la roja. Ah. a cuatro cartas si se puede después de que me ataca que me ataca que me ataca que me ataca que me tengo eso es lo que si va para tras al otro radio es que si no se pone a esperar mamá no espilla tomado tomado en todos la última última para que me la tanca 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 sí 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 dos cartas y marica me dejaron sin cartas wey bueno lo importante es ganar y aquí tenemos al vencer ahhh what the fuck siiii uuh 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 fue una acta ahora sufría en el fin blanco que asco pero no fue bien fue bien vamos a guardar que arrepentidas de esta victoria tío después de que la de mayo calle de la jeta vamos a guardar aquí muchas gracias por vernos subiógophilos ehhh pues vamos a ver si sigo subiendo los domingos esa es la idea porque ahorita sigo con la universidad y bueno todo es más difícil la verdad que me pongo ocupado ahhh vamos a ver si se han empezado a subir los tránsitos de los domingos se hace aquí y se acercan a subir los vídeos de los domingos uuuu ojalá comienza a subir los vídeos de los domingos ahhh no 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 pongan a otro día ahi miramos ahi miramos cuando los vamos a subir todo bien recuerden seguirnos en la página de facebook estamos como fuegophilos y en twitter estamos como fuegophilos y en mí está como darkjeffrey y recuerden como siempre guardarse por ti ahhh respaldes la luz que me la hora de su madre ya hay un dato para televisión